A un año de gobierno, en ETSA hemos cumplido. Como lo establece el pilar del buen gobierno, planificamos de manera transparente con miras al futuro. Hemos invertido 14 millones de balboas en mantenimiento preventivo con el objetivo de ofrecer un servicio ininterrumpido y hemos destinado 80 millones de balboas en nuestras construcciones, lo que nos permitirá suplir parte de la demanda energética del futuro. El compromiso de transportar energía eléctrica de forma eficiente, segura y continua en todo el país seguirá siendo nuestra prioridad. ETSA. Unimos Panamá con energía.